Buenas noches a todos ustedes, nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de poder ser parte de este jurado y estamos haciendo las cosas lo mejor que sea posible, así como ustedes también están haciendo porque van a representarnos a nosotros fuera de nuestras fronteras. Mi nombre es Eliberto Pú Vallejo, soy manager de la agrupación APU, los embajadores musicales del swing criollo en Costa Rica y vamos a presentar el primer tema que grabó la agrupación APU que se llama Tico Swing, del cual es un tema que está en dos películas, el baile de la gacela y Clara Sola. Además hay cinco grupos de coreografía profesionales que bailan este tema, doña Ligia Torijano con la cuna del swing, la compañía infantil de baile, el grupo querubis de la Universidad Nacional, Ray Curré y el tiempo de swing. Pero lo más interesante que quiero contarles ahora es que hace 15 días Tico Swing se grabó en Siamen, China, en el idioma chino, para todo el oriente y nosotros nos sentimos muy contentos de que nuestra música esté baila, esté en esa región donde inclusive se hizo un video donde están bailando el swing criollo en China. Así que vamos a presentarle el tema Tico Swing, el original por supuesto porque nosotros hablamos español y dice así... A, B, U, la agrupación APU Si tú quieres bailar rico, baila, baila agarraíto y Tico Swing Swing, 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 bien agarraíto, Swing, Swing, bien apretadito, Swing, 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 bailando agarraíto, Swing, 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 baila mi Tico Swing Baila, baila y goza mi sabroso, Tico Swing, Tico, 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 baila, baila, Tico Swing Baila, baila y goza mi sabroso, Tico Swing, Tico, Tico, baila, baila, Tico Swing Dígame lo, Tico, así es APU Si tú quieres bailar rico, baila, 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 baila Si tú quieres bailar rico, baila mi pico swing, baila, baila pegadito, mi pico swing. Bien agagadito, swing, 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 bien apetadito, swing, 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 bailando brincaito, swing, 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 baila mi pico swing. Y esto es mi swing, yo yo, está así. Baila, baila y goza mis sabrosos, tico swing Tico, 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 baila, baila, tico swing Baila, baila y goza mis sabrosos, tico swing Tico, 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 baila, baila, tico swing A, B, U, la bruta, yo amo Baila, baila y goza mis sabrosos, tico swing Tico, 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 baila, baila, tico swing Baila, baila y goza mis sabrosos, tico swing Tico, 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 baila, baila, tico swing A, B, U, la agrupación Apu Gracias, 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 gracias Chiquillos, bienvenidos, que bueno tenerlos por acá, de verdad Muchas gracias Ahí oí la marimba y todo Por supuesto que sí, bueno, porque nosotros hacemos música de exportación Y cuando se hizo Ticocfin, como es criollo, habría que poner un poquito de marimba Claro que sí Y efectivamente se logró Quiero comentarles que esta música es totalmente de mi autoría En este momento la agrupación Apu cuenta con 243 temas originales Y apenas hemos grabado 20, así que hay mucho que dar todavía Mucho trabajo aún por hacer Por supuesto que sí ¿Qué manos van a cantar, Heriberto? Bueno, antes que nada quiero decirles que tengo a la par mía a Gustavo Hernández Uno de los compañeros que inició con la agrupación Apu Y está aquí presente con mi mano derecha Al cual, pues yo agradezco al creador que puso ese ángel a la par mía Sí, buenas noches mi gente linda Soy músico cantante también de la agrupación Apu Me siento muy orgulloso de que Costa Rica tiene una referencia a nivel internacional Música totalmente original de autoría de un Heriberto Apu Vallejos Claro que sí, la agrupación Apu Exactamente Perdón Sí, la agrupación Apu En enero, el 14 de enero Yo tuve que viajar a California Donde recibimos el premio Mega Porque nuestra música estaba sonando en más de 136 países Y precisamente en Hollywood Y precisamente ayer Fui premiado por el Círculo de Periodistas de México Mi Mundo Eres Tú Y me siento muy orgulloso de recibir ese premio Especialmente que estoy a cuatro días de que cumplí 67 años de edad Y comenzando los proyectos, don Heriberto Sí, prácticamente Porque prácticamente cada día que uno vive Pues está creando, está creando cosas Está haciendo las cosas lo mejor que sea posible Y tenemos un momento en la vida Donde realmente queremos hacer las cosas Que sea lo mejor de lo mejor Vamos a presentar un tema que es nuestra reciente grabación Y se llama Tamara Cumbia Nos vamos entonces con Tamara Cumbia Gracias Gracias A ver esas palmas arriba Va, va, va Que sabor, que suene, que suene Música nacional Esta en Costa Rica Con sentimiento traigo este canto Es tu sonrisa, mi inspiración Que nadie entorno, tu amor te amará Y esta cumbia tiene sabor Cumbia, cumbia, Tamara, cumbia Cumbia, cumbia para bailar Cumbia, cumbia, Tamara, cumbia, qué sabor Cumbia, cumbia, Tamara, cumbia Cumbia, cumbia para gozar Cumbia, cumbia, tamara, cumbia, qué sabor Eso mi gente Música nacional A ver ese brinquito Ay, de gordo Tamara, cumbia Qué sabor Por sentimiento traigo este canto Es un sorpresa, mi inspiración Llega mi entorno, tu amor, tamara Y esta cumbia tiene sabor Cumbia, cumbia, tamara, cumbia, cumbia, cumbia para bailar Cumbia, cumbia, tamara, cumbia, qué sabor Cumbia, 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 tamara, cumbia, cumbia, cumbia para gozar Cumbia, 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 tamara, cumbia, qué sabor Cumbia, 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 cumbia para bailar Cumbia, 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 cumbia para gozar Cumbia, 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 qué sabor A, B, U, da un beso a Agua Los embajadores musicales de su criollo en Costa Rica ¡A, B, U, da un beso a Agua! ¡Eso es así!